Hola, sean bienvenidos a este nuevo video. Que la gracia y la paz esté con todos nosotros y los nuestros. En este video te mostraremos algunas funciones de TikTok que quizás no conocías. Empezamos. Descargar videos sin marca de agua. Podemos ver que si nos vamos a la opción de descarga predeterminada por TikTok, podemos descargar los videos que tengan la opción habilitada de descargar. Pero con la marca de agua del usuario que lo subió. Como estamos viéndose en el ejemplo. Pero quizás lo queremos pero sin esta marca. Entonces lo que haremos es lo siguiente. Iremos a la descripción del video, buscamos el video al cual deseamos hacer la descarga, luego a copiar enlace. Una vez copiado el enlace, iremos a la página web sstic.com y pegamos el enlace. Le damos a descargar y esperamos a que nos muestre las diferentes opciones de descarga. Una vez hecho esto, le damos a sin marca de agua. Luego descargar. Y listo. Como podemos ver, tenemos nuestro video descargado pero sin la marca de agua. Ver videos a lo que le diste me gusta. Desde la pantalla de inicio, le damos a buscar y escribimos watch. Luego nos vamos a filtrar. Y nos aparecen diferentes opciones. Elegimos me gusta. Nos aparecerán todos los videos a lo que le hemos dado me gusta. Ver, historiar de comentarios y video vistos. Nos vamos a la parte superior derecha, donde están las tres rayas. Luego, ajustes y privacidad. Entramos en historial de comentarios y videos vistos. Y aquí podemos elegir que ver entre uno o lo otro. En ajustes y privacidad, nos vamos a tiempo en pantalla. Aquí podemos dividirlo por meses o por semanas. Actualizar FIC de la cuenta. Es decir, nuestras recomendaciones. En ajustes y privacidad, nos vamos a preferencia de contenido. Y una vez aquí, les damos sobre actualizar tu FIC para ti. Luego continuar. Actualizar Continuar y elegir un motivo. Listo.